Aquí nada sobra es un podcast de We Are Not Zombies dedicado al reaprovechamiento casero de las sobras de la comida. Pero no pensemos ni de broma en lo que queda en el plato de quien ya comió, sino lo que puede ser aprovechable por ser demasiado. Hablaremos de las verduras olvidadas en el fondo del refri, del pan que se hizo duro, de las frutas que están muy maduras y del guiso que después del tercer día no se acaba. Aquí nada sobra está pensado para el día a día, recetas sencillas y sabrosas que cualquiera puede preparar. Yo soy David Santacruz, también conocido como Arroba La Banquetera, si me encuentran en todas las redes sociales, y hoy hablaremos de pan duro. Nos acompaña un grupo de expertas y expertos en materia de cocina y de gastronomía que nos darán sus consejos. ¿Están con nosotros? Hola, ¿qué tal? José Antonio Vázquez, arroba JVázquezM, las dos consejos. Hola, un gusto, Ana Luisa Ricardes, y me encuentran en Instagram como Ana Luisa, arroba Ana Luisa Ricardes. Hola, buenas tardes, mucho gusto, mi nombre es Sonia Perkic, me encuentran en Twitter como Suncita2, S-U-N-C-I-T-A-2. Para mí, la Semana Santa tenía un único y gran objetivo, comer torrejas el sábado de Gloria. Era un placer que solo se comparaba con los regalos del Día de Reyes. Así de mágicas eran esas torrejas que preparaba mi tía Gloria, tan mágicas como si ningún ser humano las tocara, hechas como los regalos de Reyes por intervención divina. Podía comerme tres y hasta cuatro si lo hacía escondidas. Al mito, se sumaba que en mi casa nadie quería hacerlas y hasta hace algunos años entendí por qué. Todos esperábamos pacientes al cumpleaños de la tía, como si solo ella fuera capaz de cocinarlas. De algún modo así era. La receta de mi tía es única, se la inventó ella y desde siempre me pareció una mezcla de tradiciones. Podría decir que además tiene un toque muy de la década de 1970, en la que en México se fusionaba la tradición con la modernidad, lo práctico con lo complejo. De alguna forma, mi tía había reinventado el pan francés, porque esas son las torrejas, que en realidad crearon los romanos y trajeron los españoles con la costumbre de comerlo en Semana Santa. La referencia escrita más antigua que existe de este postre aparece en el recetario de R. Coquinaria, atribuido al romano Marco Gavioticio. Pero eso se los voy a decir después. Hoy quiero decirles que vamos a hablar del pan duro, vamos a dar varias recetas dulces y saladas, vamos a hablar de los usos y costumbres, de para qué podemos usar el pan duro. Y empezamos contigo, José Antonio, justamente para qué podemos usar el pan. El pan duro, y me regreso un poco a esta idea de la torreja, que es pan francés, dicen en Estados Unidos es el pan francés y que en Francia le llaman pan perdu, que es pan perdido, pero no porque se haya extraviado, sino porque se nos echó a perder, en otras palabras, y nos hizo duro. ¿Cómo reaprovechamos? Yo creo que es una de las grandes, o de las primeras cosas que hemos hecho culturalmente en general, que es reaprovechar el pan duro. Yo creo que es uno de los principales ingredientes. ¿Qué podemos hacer con el pan duro? Pues el pan duro, primero, empezando, creo que es de las grandes estrellas de los platillos o de los productos de recuperación, ¿no? ¿Y por qué? Porque evidentemente, como que la carga cultural de que el pan no fresco ya no sirve, ya hay que desecharlo, pero también el propio ingenio ha sabido reutilizar. El pan duro sirve, como dijiste, para hacer postres, sirve también para hacer platos salados y también sirve, claro, desbaratándolo, fragmentando, etcétera, para ayudar y alivianar a un montón de otras preparaciones, como espesante, como empanizador y, bueno, un montón de cosas que se pueden hacer. Hay que empezar diciendo que el pan duro, que aquí creo que en México es poco común, pero que el pan, digo, porque no estamos acostumbrados a estos formatos de panes grandes, etcétera, que se corten, sino que más bien los bolillos, que a lo mejor es el pan de la cocina popular que está más presente en la mesa cotidiana. Los otros, hay panes que podemos congelar y que podemos reutilizar como tal, como un acompañamiento para la comida, ¿no? Ojo, para cuando congelamos el pan, hay quienes se animan a congelarlo sin nada, hay quienes lo vitaquilamos, bueno, lo inflayamos. Ay, ay. La palabra dominguera. Dominguera, perdón, del slash gastronómico. Bueno, yo lo pongo en una bolsa de papel, en la bolsa de papel de estraza típica y en una bolsa de plástico y se congela bien, ¿no? Se congela bien, sí. Es que también depende de dónde lo vayas a descongelar, creo, y que unen, ¿no? Para mí, como queda mejor es en el horno, o en el hornito eléctrico también, se puede descongelar fácilmente y queda. La verdad es que a mí me gusta mucho el pan que se congeló y luego se tostó porque le da un grado de crujiente que creo que pocas veces se alcanza con otras cosas, ¿no? Entonces, pues el pan lo podemos preservar así, si tienes un sobrante de pan, piensa primero en el congelador, si tienes espacio y si tienes ganas de congelarlo y tendrás pan igualmente apetitoso, más crujiente y otra cosa que te garantiza que lo tengas que comer calientito, ¿no? Entonces, pues por ahí empezamos. Claro. Oye, Ana, ¿qué hacen ustedes? Supongo que la receta que nos vas a dar, que nos preparaste para hoy, es de origen oaxaqueño. Así es, efectivamente. Cuéntame, ¿qué hacen ustedes con el pan duro y de qué pan estamos hablando? Mira, en Oaxaca hay un muy conocido piedrazo, y no es el piedrazo así, literalmente con una piedra, sino con un pan duro, es un tipo de pan duro, que se hornea, se corta y se vuelve a hornear, y posteriormente se sumerge en un vinagre que se prepara con ajo, el tradicional, o tradicionalmente es chile pasilla mije, que es un chile endémico de Oaxaca, pero si no tienes ese, porque si es un poquito difícil de conseguirlo, puedes utilizar sin problema el chile de árbol. Entonces, se sazona ese vinagre con cebolla, ajo, el chile, y opcionalmente le podemos meter ahí unas papitas cocidas y unas zanahorias cocidas también. Es una botana, es un antojo, es para cualquier oaxaqueño, nos dicen piedrazos y salivamos, de verdad, súper rico la acidez. Algo súper, súper importante del, digamos, como toda esta cultura de lo que engloba el piedrazo, es el uso del vinagre de fruta. Generalmente se utiliza el vinagre de piña. Oaxaca todavía sí se conserva mucho la elaboración de vinagres, bueno, caseros y de fruta. Esto, la verdad es que si lo haces con otro tipo de vinagre, sí es un poquito más como agresivo al paladar, pero si logras conseguir un vinagre o tú lo preparas en casas, quedan súper ricos, de verdad. Voy a hacer comercial, voy a hacer comercial en el capítulo de hongos de Aquí Nada Sobra. Ana Luisa nos da una receta para hacer vinagre de piña. Hablamos ahí de fermentos, de kombuchas, y nos daba su receta para hacer vinagre de piña. Entonces, seguimos con. Bueno, en eso consiste. Prácticamente lo que haces es poner a cocer, el primer paso es poner a cocer una o dos cabezas de ajo, con un poquito de agua y sal. Lo dejas, yo creo que el ajo, de hecho el ajo se llega a cocer de entre 10 a 15 minutos, dependiendo del tamaño de la cabeza del ajo y del tipo de ajo, pero ese es el promedio. De ahí, le apagas, le agregamos dos tazas de vinagre y la cebolla ya previamente en aros. A mí me gusta que sea en aros gruesos, porque como la vamos a sumergir en el vinagre, se va a hacer un curtido, entonces va a quedar como que para que no se nos bata la cebollita. Bueno, si a ti te gusta que no esté crunchy, que te gusta más la consistencia como suavecita, la puedes cortar más delgada y ahí regulas esa parte, ¿no? Entonces, bueno, nos quedamos en que le agregamos los aros de cebolla y posteriormente los sazonamos, checamos, rectificamos el sabor de la sal y agregamos los chiles previamente tatemados. O sea, los pasamos un ratito en el comal, en el sartén o a fuego directo, pero si lo haces a fuego directo, sí, ten como cuidadito para que no se te vaya a quemar. Los agregas, si quieres que pique, ábrelos. O sea, los tatemados, les haces una cortadita y los lanzas ahí a la... No les sacamos nada. Pues no. No, no. Bueno, la verdad es que yo los dejo así, intactos. Si quieres que nada más tenga el sabor, ajá, no les abres, no les haces una apertura, porque si no, eso va a ser, abriendo el chile, toda la capsaicina, que es la sustancia, que es lo que tenemos esa sensación de picor, se va a salir, que es lo que está en las venas, ¿no? Pero si no lo abres, no hay problema. Si lo abres, ya. Es como abrir la caja de pan, Nora, y no a ver qué suerte te toca, porque hay veces que pica y hay veces que no pica, ¿no? Ahí sí esa suerte. Y posteriormente lo dejamos como mínimo 24 horas. Si vas a querer ponerle papas, muchos le ponen papa cambray o papa alfa. Yo les recomiendo que sí sea papa alfa y no papa amarilla, porque si no, te va a ser como aguanoso tu preparación, que sea una papa alfa. ¿Cuál es la papa alfa, perdón? Papa alfa, bueno, es una clasificación de las papas, pero por calidad es muy, muy codiciada, porque son de las que tienen menos cantidad de almidón. Entonces, no va a ser un gusto dulce, es blanca cuando su cocción es totalmente blanca y tiene cierta consistencia que la hace muy doradera a la hora de cortir, de hornear. O sea, tiene muchas, muchas, muchas cualidades. Sí, es un poquito que son de las más caritas, si no mal recuerdo. Dentro de las comerciales, sí son las más caras, es como la más, es alfa, ¿no? Te presume de que no, pues es que es papa alfa. Ok, o cambray, o si tienen posibilidad, ahorita no sé si es temporada, no, creo que ahorita no, apenas voy a empezar, de la papa de la sierra. Creo que aquí... Ándale, o la morada, también hay una moradita. Bueno, eso ya es un lujo, y quisiste conseguir acá. Sí, claro, y es un lujo, pero si tienen posibilidad, digo, no sabemos de dónde nos van a estar viendo o escuchando, pero si tienen, si se acuerdan cuando dicen, oye, es que tengo mucha papa, pues métanlas en vinagre, son bien ricas, bien ricas. Oye, Ana, y los piedrazos son una botana, pero se destilan más en la mañana o en la tarde. A mí eso me dio como mucha curiosidad, porque es una botana contundente, ¿no? Digo, no es un tente en pie que te mantiene así, este, ¿no? Es lo que está... Sí, es grande, porque es un pan seco, entonces lo remojas. Ahorita ya lo anterior, yo tengo recuerdos de cuando era niña, que a mediodía, o sea, cuando sales de la escuela, como a la una, una y media, ya había piedrazos. O a veces en las cafeterías se lo vendían para el recreo. Y ahí es como, yo creo que eso es un antojo, o sea, lo puedes conseguir desde mediodía. De hecho, hay un lugar muy famoso que es Las Nieves, se llama así, es la Iglesia de Las Nieves, y precisamente es el Pocito, porque hay un... Bueno, la verdad es que no recuerdo por qué le dicen el Pocito, pero hay una iglesia, y es muy conocido, de vamos a comer unos piedrazos al Pocito, porque todavía ahí es de los lugares que los preparan, o sea, preparan el vinagre, porque una temporada se dejó de preparar el vinagre, se estaba perdiendo toda esta cultura de... Pues sí, toda esta cultura de preparar, de hacer los vinagres caseros. Bueno, para no hacerte largo el chisme, o sea, es una botana que podemos comer desde mediodía, pues, de almorzarte. Y yo la verdad, yo crecí tan con el vinagre casero, que hoy es que estoy en ayunas y me tomo un vinagre, de verdad, o sea, yo sí, o seno. Antes de irme a dormir, soy de así como traguito al vinagre. De verdad, me fascina. O sea, yo creo que sí, a los, como los milenials oaxaqueños, diles piedrazos, vamos por unos piedrazos, y les brillan los ojos, y vámonos a dónde, ¿no? Yo voy a cometer una indiscreción. Sonia, que es nueva aquí en Aquí Nada Sobra, empezó a experimentar con kombucha, y el otro día, en su primer producción, se la tomó a las seis de la mañana en ayunas, y andaba medio subida de tono. Para el resto del día. Nada, medio borracha. Te puso en nivel para el resto del día. Ya, ya estaba hecho el día. Oye, Sonia, este, bueno, Sonia, les comento, es austríaca, vivió mucho tiempo en Guatemala, unos 20 años, entonces tiene las dos nacionalidades en la sangre. Y a mí una cosa que, y por eso le invitamos a este programa, es porque en Austria, en la comida típica austriaca, utilizan muchísimo el pan duro. Bueno, cuéntanos cómo lo preparan. Primero, vamos con la versión salada. ¿Y cómo se llama? Aunque no lo podamos pronunciar. Quizás de preámbulo, lo que siempre suelo bromear es que lo que los mexicanos convierten en tacos, nosotros todo convertimos en bolitas, en albóndigas, y esa es parte de la región de la cocina bohemia, que es toda la región austro-húngara, Chequia, el sur de Alemania, y entonces esas albóndigas, en todas las presentaciones, y tamaños y colores, los van a encontrar en las cocinas tradicionales. Y bueno, ¿qué se puede hacer con pan duro? Para empezar, se puede hacer pan, ¿no? O sea, remojar el pan duro en agua, dejarlo un rato ahí, se va a la masa del nuevo pan. Eso es el secreto para que el nuevo pan salga bien esponjoso. Pero no voy a hablar hoy de esto, sino más bien traigo un par de recetas de estas albóndigas, uno salado y uno dulce. La albóndiga de pan que es salado, sirve muchísimo para acompañar todo tipo de salsas, quiso, moles. Y además, lo increíble es que las dos culturas culinarias se combinan muy bien. O sea, estas bolas de pan combinan muy bien con los moles y salsas, si dices, aquí en esa región. Y prácticamente es tomar un pan dulce, como dicen en Guatemala, un pan desabrido, un pan blanco, perdón, un pan desabrido, duro, se corta en cuadritos, se remoja en leche, y luego después de dejarlo un rato, como unos 10 minutos remojado en leche, se exprime un poquito, y se prepara una nueva masa, que para esto necesitamos huevo, cebolla picada, finamente picada, y un poco frita ya en aceite, perejil picado, sal, y migas de pan, que también es otra forma de procesar el pan duro, obviamente. Los que quieren, pueden todavía echarle un poco de mantequilla, o nuez moscada, también va muy bien, y con eso se hace una masa. Se va agregando, primero se mezcla el huevo con el pan, y el perejil y todo, y al final de a poquito se agrega el pan molido, para lograr una masa más o menos lisa, pero no demasiado dura, y esta se deja reposar unos 15 minutos quizás, para que pueda observar todo lo húmedo, y ahí se va, para mientras se pone a hervir agua, se echa sal al agua, y vamos formando unas bolitas, o albóndigas, que quepan bien, como en tamaño de una pelota de tenis, y se echa el agua. El agua no debería hervir demasiado, porque si echamos las bolitas al agua, y se hierve demasiado, se pueden desintegrar. Entonces, tiene que ser a fuego lento, y ahí se coce unos 10, 15 minutos, hasta que vayan, cuando estén listos, flotan solitos en la superficie de la olla, tiene que ser una olla algo grande, para que tengan espacio para desarrollarse las bolas, y ya está. Después de 15 minutos, tenemos unas albóndigas de pan, que ya pueden ir directamente al plato, con una salsa, algún caldito. Hay una versión más finolis de esto, que es tomar esta misma masa, un poco más aguadita, o sea, no tan dura, y se envuelve en un trapo limpio, obviamente, en una toalla, o un pedazo de sábana vieja, y se hace, se enrolla esta masa en esta tela, y se mete toda la tela en la olla. Necesita unos minutos más de cocimiento, pero luego se tiene un chorizo largo, de este pan, o de esa nueva forma de pan, y ahí se puede cortar rodajitas, entonces, pues, se puede jugar luego ya, como quieres, este, preparar el plato, o decorar el plato. Este, perdón que te interrumpa, yo tengo la teoría de que, esta, o sea, desde que probé estas albóndigas, tengo la teoría de que, se podrían hacer, para acompañar unas migas, que es un plato muy mexicano, ¿no? que es este caldo de, de cerdo, de espinazo, con tuétano, y que a mucha gente no le gusta, porque la miga, las migas mexicanas, llevan el pan solamente frito, y a veces queda muy aguado, entonces se deshace, y queda un poco, yo soy de esas personas, que no soy tan fan, precisamente por el tema, de la textura, pero cuando probé estas, estas bolitas, este, estas albóndigas de pan, me pareció que podrían, soportan muy bien los caldos, de hecho, están para los caldos. Es que, es que eso es bien interesante, y creo que le dieron en el ejemplo, este, que bueno que lo ponen sobre la mesa, que el, los panes que se vuelven a reutilizar, en cualquier medio húmedo, pues se llevan muy bien, o sea, porque, este, absorben el sabor, la humedad, este, de los, del medio líquido donde está, y entonces, pues es una explosión de sabor, de los guisados, los caldos, este, y creo que el, el ejemplo, interesante que acaban de compartir, pues se hace extensivo, como a un montón de cosas, o de platos, que vemos eso como un patrón, en muchos otros, en muchas otras cocinas, donde el pan, o sea, pensemos por ejemplo, incluso hasta a lo mejor, los, los, los ejemplos, pues más comunes, ¿no? O sea, hasta los pequeños tropezones de pan duro, en alguna sopa, o sea, cómo llegan a absorber, y cómo son bocados, que, pues, este, realmente colocan en otro, le dan como otro nivel a platos, que relativamente podrían parecer como simples, ¿no? Entonces, creo que el pan duro, en un medio húmedo, pues siempre va a ser como ganancia, de que va a estar rico, algo por ahí, ¿no? Claro, cualquier crema, si no le ponen uno sus croutons, ¿no? Sus trocitos de pan, o sea, mi mamá siempre, el pan duro, lo cortaba, lo freía, y a la ensalada, ¿no? sin ir más lejos. Para que amarre, ¿no? Sí, esa es otra cosa también bien interesante, que eso, por eso, de, como de, cómo procesar, o cómo reutilizar el pan, eso, para que amarre, para que espese, ¿no? Para que abunde también, Para que abunde, exacto, para que rinde, ¿no? Como las guajolotas, ¿no? Ya nos salimos un poco, pero pues la guajolota es para que abunde, para que amarre, para que aguante todo el día, ¿no? Por ejemplo, como espesante, ¿cómo, cómo podríamos utilizar el pan duro? ¿Para qué se te ocurre? ¿Para una crema, o? Es como espesante, para una crema, para, ¿qué será? A ver, ¿en qué lo he utilizado? Que mi mente ahorita no está salivando en el piedrazo. De hecho, hace poco, yo me quedé en el piedrazo, porque hace, ¿qué? Hace como tres días, o la semana pasada, no recuerdo, hice, precisamente hice, dije, el pan duro, vamos a hablar de pan duro, bueno, creo que no es tan atractivo, no sé si Sonia nos puede decir, qué tan atractivo es para un extranjero, porque luego tenemos ese conflicto, ¿no? De, oye, se los explicamos, dicen, no, pues es que no se me antoja, o no se escucha nada atractivo. Pues nosotros tenemos este piedrazo, lo tenemos, lo llamamos Tzipac, pero es prácticamente lo mismo. Sí, pero sin chile, supongo. Sin chile, eso sí. Sin chile, exactamente. Siempre me pregunté de dónde habrá salido el pedrazo, o sea, de qué intercambio, cómo lo dieron, porque pues es como un intercambio, no había pan en México anteriormente, antes de la conquista no había pan, y entonces debió de haber sido alguien que dijo, ajá. Pues yo creo que tiene que ver con la conservación, porque es un doble horneo, y entonces lo horneas, lo cortas y lo vuelves a hornear, y entonces no está, no es un pan duro viejo, sino es curquiente, tiene sabor, pero aguanta un buen rato, ¿no? Entonces, donde no había todavía refris, etc., pues este, ahí, queda así el doble horneo. Y luego como también en la culinaria popular mexicana, pues tenemos como ejemplos bien interesantes de este tipo de, como de panes ahogados, ¿no? También en medios líquidos, o sea, una torta ahogada, por ejemplo, que también, una torta ahogada, y que también ahí está interesante ver, cómo, cómo el propio pan va absorbiendo, pero tampoco se debe deshacer, o sea, que por eso, la gente de Guadalajara es tan celosa, de que se hagan las tortas con el mirote, ¿no? Que dicen que no queda, que no queda igual. Ahorita que decías, hay algunas versiones, por ejemplo, de algunas salsas, incluso ciertas versiones de moles, que necesitan pan duro, casi quemado, para que tengan esta, esta textura, que caigan ricos sobre las proteínas, o sea, sobre todo aquellos que no tienen tantas, tantos elementos, o elementos espesantes, o sea, tantas oleaginosas, o así, que más bien tienen mayor cantidad de chiles, en algunas versiones, un trozo importante de pan, les da este cuerpo, y esta consistencia, para vestir bien, a las proteínas, que no, Ana, ¿el mole negro? Ajá, el mole negro, el oaxaqueño lleva pan de yema, de hecho, lleva pan de yema, o este, muchos le usan galletas, pero el tradicional es, bueno, yo digo, no sé, ahí también, cada quien, no me quiero meter en prueba, tradicional, que hacen en tu casa, y eso es valioso, de mi abuela, o sea, si no le pusiste pan de yema, no, estás frito, o sea, ya, la abuela lo detectó, ya sé, las abuelas son especialistas, en que esta no es mi receta, ¿qué le hiciste, no? ¿qué te trataste, cómo te atreviste a modificarla? Sí, es pan de yema, y sí, aparte del sabor, porque el pan de yema, bueno, es un pan de huevo, que se elabora, sí lo puedes conseguir en todo el año, pero es el que posteriormente, en festividades de muertos, es el pan de muertos, ¿no? El de las caritas, creo que es como el más conocido, la panadería oaxaqueña, muy conocido, ya saben, para chopear con chocolate, un clásico, pero precisamente, abordando también el tema de, bueno, la pregunta que estaba haciendo David, es eso, ¿no? Precisamente José Antonio la respondió, ¿no? De darle esa consistencia, pero sin llegar a ser tan, 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 tan insinuada, ¿no? O sea, es como dejar de usar la maicena, o no llegar a usar, más sutil, de no llegar a usar harina, de no llegar a usar almidón, o de no llegar a usar harina de arroz, a veces lo utilizan, el pan queda muy bien, o en el caso de las hamburguesas, a mí me gusta la carne de hamburguesa, ponerle un poco de pan. Para que amarre. Para que amarre, pero con leche. A mí me gusta mucho. Esa no me la sabía. Y remojadito con leche, y si más si es lechita de rancho, uff. A mí me encanta, me encanta. Bueno, y si tienes la confianza de la carne que le estás metiendo, y de tu proveedor, a mí me encanta comérmela como tártara, así, así, estoy haciendo mis hamburguesas, y así me sale mi lado carnívoro, y es como, oye, pero apenas me van a cocinar, pues sí, pero está rica. Estoy como de pronto a mi lado carnívoro, ahí sale. Pero sí, yo creo que es una forma muy sutil de utilizar mejor un espesante, y no llegar a la harina tal cual, ¿no? Que si la utilizas mal, sabe a harina, sabe a crudo, ¿no? Yo creo que esa es una ventaja, que nos da el pan duro, que puedes cocinar. Papá tiene una receta que no voy a dar, porque nunca me la ha dado, de pastel de chocolate con pan duro, y entonces, aún y cuando le queda crudo, queda buenísimo, porque adentro queda relleno de chocolate, o sea, con una crema de chocolate buenísima. Digo, nunca me ha dado la receta, y... Pues es que ya es imposible que te sepa crudo, ¿no? O sea, ya está cocido, y ya no hay pierde, o sea, ya es como ese sabor a pan cocido, y si le das otra horneada, es como, hay muchas personas que nos gustan, yo me incluyo, porque soy de las que me gusta el pan, bien cocido, no pálido, no así como a medias, a medios chiles de que ya están, pues casi medio güerito, y ya, ¿no? A mí me gusta así. Esa es bien horneadito, bien, bien horneadito, prietito, así rico. Ok, no vamos a entrar en más detalles. Exacto, exacto, exacto. No vamos a transgredir aquí, exacto, exacto. Yo quiero presumirles algo que me acabo de comprar, que es el recetario de la memoria, para la memoria, es un proyecto que están haciendo las buscadoras, con las recetas que siguen cocinando, pues para la gente que ya no está, que está desaparecida, y bueno, la verdad es que cuando la agarré, la verdad es que no pude parar de llorar por los nombres, de las recetas, porque son recetas para la gente, ¿no? Para aquellas personas que siguen, que están desaparecidas y que siguen buscando. Me encantó la cita de la entrada que dice, levantó la mirada del fogón y sonrió. Le estuve cocinando cada día durante semanas, hasta que entendí que no volvería. Nos miramos y nos quedamos en silencio. Y una de las recetas es, se llama Capirotada para Pablo. La Capirotada de la parte es un dulce que me encanta, es un postre que me encanta. Entonces, pues se las voy a leer. Esta es de Son Yvonne Chánez Gómez, su hijo se llama Pablo. Y los ingredientes es pan tostado, tortillas duras, plátano, manzana, ciruela pasa, pasas, cacahuate, queso amarillo, queso seco, y mantequilla. Para la miel, piloncillo, agua, canela, y clavo. Procedimiento, en un recipiente colocar una capa de tortillas duras o pan previamente tostado con mantequilla. Agregar el cacahuate, el plátano, la manzana, las ciruelas, las pasas, los dos quesos rallados. Repetir las capas hasta que se acaben los ingredientes o hasta llegar al tope del recipiente. Para la miel, hervir el agua y agregar el piloncillo, la canela, clavo y un puñito de sal. Dejar hervir, verter toda la miel sobre la capirotada. Por último, poner en la hornilla una olla grande, donde quepa el recipiente de la capirotada, con agua. Meter el recipiente de la capirotada y dejar que hierva unos 20 minutos antes que se seque y queme. Servir calientito y acompañar con un vasito de leche. Les recomiendo a la gente que nos están escuchando, si pueden adquirir el libro, los encuentran en Twitter, como busquen en GoCocina para la Memoria y van a encontrar la dirección. Se los recomiendo mucho. La verdad, aparte de que es muy emotivo, son unas recetas bellísimas. Y bueno, Sonia, ya que nos metimos a la parte dulce, ¿cómo se hacen ahora las albóndigas? Bueno, no son albóndigas, son las bolitas de... ¿Cómo se llaman? Knudel. Knudel. Ok. Imposible pronunciar, igual que mi nombre a mi apellido y todo eso. Eso, entonces... Ok, regresamos. Las albóndigas de pan, entonces. Las albóndigas... De pan dulce. La albóndiga de pan es Seme Knudel. Y les traigo una que son bolas o albóndigas de chavacano. Que es para la época... Pero al final puedes meter todo, casi todo tipo de fruta que tenga, que aguante un buen de calor. Y ahí sí se mezcla, es una mezcla. Hay dos formas, ¿no? Hay varias, pero como las más populares es... Una es una masa de requesón, donde también se echa huevo, mantequilla deretida y miga de pan. Y tanto miga de pan para que quede otra vez más o menos una masa no muy dura, pero es lo suficiente sólida para poder darle forma. Y pues se hace unas, otra vez, unas pelotas o unas bolas del tamaño de una pelota de tenis, más o menos, se aplasta y ahí se mete ya el chavacano. Podemos quitar el hueso del chavacano y echarle una cucharada de azúcar mascavado si queremos ser muy dulces. Y se cierra bien, homogéneamente. Y bueno, todas estas bolas se echa otra vez el mismo preparado de agua salada, ya hirviendo y se hierve unos 10, 15 minutos nuevamente. Otra versión de estas marilinknudel o estas albóndigas de chavacano es que se cose papa y ya la papa machucada se mezcla otra vez con miga de pan y huevo y se hace el mismo procedimiento con el relleno del chavacano. Y cuando ya están listas estas bolas o estas albóndigas cocidas, se derrite en un sartén bastante mantequilla. Esto es un... O sea, si uno hace dieta ni piensa preparar esta cosa. Porque lo más rico es luego cuando se derrite esta mantequilla a fuego lento en un sartén y se echa miga de pan nuevamente hasta que se hagan unos grumos y estos grumos luego se envuelven estas pelotitas o estas bolas y encima ya se sirve esto con todos los grumos encima empapados de mantequilla y encima todavía echamos un poco de azúcar glas para seguir en lo dulce y además nosotros no lo usamos como postre sino como plato fuerte. Así que de entrada tienes algún caldito un poco más espeso para tener una buena base y luego de echas el postre como plato fuerte, ¿no? Y es súper llenador, ¿eh? Ya he tenido la fortuna de probarlo. Es delicioso y súper llenador. Pero también le ponen una salsita, ¿no? Una salsa de frutas. Se puede hacer... Ajá, se puede echar. Ahí te puedes darle viaje a tu inspiración inspiración y fantasía puedes combinarlo con todo tipo de salsa de frutas. Una salsa de vainilla es excelente para seguir contando calorías pues ahí una salsa es lo más delicioso que hay. Entonces, lo puedes combinar con lo que quieras. Pero cuando echas una salsa de fruta o una salsa de vainilla ya no haces esta... ya no utilizas estos grumos de pan porque si no ya es demasiado combinación de sabor, ¿no? O sea, porque ya adentro este... como la fruta... como esta bola solo a la cosa es unos 10, 15 minutos la fruta se mantiene bastante bien. Entonces, el sabor es como explota la fruta en la boca cuando lo muerdes, ¿no? Entonces, si lo contrastas un poco este... lo contrastas un poco con estos grumitos de pan en mantequilla pero si lo quieres hacer este... con salsas de frutas o salsa de vainilla incluso sería mejor no poner el relleno en la fruta sino solo hacer la... La bolita de requesón de requesón con miga de pan. Nada más para recapitular la receta de la masa para estas bolitas es... ¿pan duro? ¿Cuánto hay que ponerle más o menos de pan duro o requesón? En porciones. Si tienes como unos 200 gramos de requesón o 250 utilizas como lo mismo más o menos de pan molido depende mucho qué tipo de pan molido se tiene este... un huevo y... pues las migas de pan o el pan molido lo vas agregando justamente hasta que logres esta masa pero la base es el requesón y con el huevo sal y... puedes echar un toquecito de harina solo para que pegue mejor pero la verdad hay que justamente evitar esta sabor a harina sino para eso están justamente las migas de pan Oye y rapidísimo por ejemplo cuando uno compra frutos rojos fresas zarzamoras y tal se van muy rápido si no las tiene una congelada se las tiene allí se van como muy rápido y tú tienes una salsa de frutos rojos muy buena así rapidito si no las compartes Pues esta la base de esa salsa de frutos rojos es un una infusión de jamaica bastante o sea con bastante jamaica y se deja reducir la jamaica hasta que esté ya algo espesa y ahí se termina de o sea se echa por ejemplo unas fresas picadas azúcar y se deja hervir a fuego lento hasta que se derrezca una salsa más espesa y con esto es una manera de ganarle tiempo a las frutas cuando ya están en su punto y sabes que no te vas a comer todo pues a esto aguanta todavía un buen eso lo he hecho a esa no te lo acabas ahí mismo porque queda tan delicioso que cuesta que sobre algo a la jamaica le agregas las frutas a los las arzamoras picadas o sí puedes como mitades nomás porque después lo dejas cocinar unos 10 20 minutos más o menos ya teniendo primero es la infusión ok de jamaica y dejé pendiente el tema de las de las torrejas hay varias varias versiones justamente a mí me gusta me retomé en algún momento la de la más antigua que tenemos escrita que es la de Marco Gavio Apicio desde el siglo primero después de Cristo dice troce pan blanco quite la corteza sumerja los trozos en leche y fríalas en aceite cubra con miel y sirva hay una versión bueno este programa para quienes han estado siguiendo está basado nos inspiramos en el libro de Ángel Muro llamado el practicón que es un libro de 1894 y en el libro de Muro encontré una receta salada para torrejas y está muy interesante se fríen en aceite se desroció una salsa de aceite virgen con jugo de limón pimienta perejil los patines de las cebollas y de shallots que es una que es un injerto es una mezcla así como entre ajo y cebolla muy típica de Francia y bueno aquí ya se pusieron finos Muro se puso muy fino dice encima se le colocan unas sanchoas en vino blanco ¿no? eso sí eso ya está muy elevado bueno a cada quien le sobra lo que le sobra ¿no? cada quien tiene sus sobras a mí nunca me sobran las anchoas no yo ni siquiera pero yo creo que unas sardinitas ¿no? unas sardinitas en aceite o unos charalitos unos charalitos creo que en México es más el charalito ¿no? la versión les voy a pasar ahí la versión que hizo mi tía mi tía mezcló la salsa de los buñuelos con la torreja entonces lo que ella hacía y aparte hizo una en Italia la torreja la rellenan con queso con muzarella ¿no? o este y la capean o sea el pan duro lo capean y lo fríen entonces haciendo como un sanguchito mi tía lo hizo con pan bimbo y queso amarillo y tan bueno pero lo que lo que yo retomé de esa receta fue justamente la versión de piso de pañadas en leche pasarlas por huevo freírlas y eso es muy rico porque entonces el pan duro absorbe toda la leche leche tibia la pueden la pueden hervir con canela o con con vainilla y entonces va a quedar como un dulce de leche frita y lo que hizo mi tía fue además agregarle la miel de las de los buñuelos que es piloncillo cáscara de limón ella le ponía hoja de higo y un toquecito de anís o canela y con eso bañaba las torrejas así las dejaba hervir para que aparte absorbieran curiosamente no absorben demasiado absorben lo necesario porque como ya están con el huevo y esto ya está la leche frita dentro del pan entonces es una cosa buenísima pero también pueden hacer el sanguichito que se consiguen un buen queso que derrita pan de caja perdón no soy comercial o se consiguen un buen pan de caja hacen el sanguichito lo capean así como si fueran hacer chiles chiles rellenos lo fríen eso o en una sanguichera si tienen y lo bañan con esta con esta salsa con esta miel de piloncillo y les juro que les va a quedar buenísimo o pueden ponerse a experimentar los españoles también emborrachan la torreja la sumergen en vino después la capean la fríen y azuquitan encima y es una cosa buenísima bárbara deliciosa en Guatemala lo hacen con rompopo con licor de huevo rompope rompope ah rompope aquí bueno allá es rompope en Guatemala si ah mira pero que la los manejan en rompopo luego los capean luego la misma miel de peloncillo va encima que rico bueno pues ya para endulzarnos la pandemia bueno se nos acabó el tiempo estuvo muy delicioso les agradezco muchísimo si nos dicen otra vez donde los podemos encontrar en redes sociales por si alguien tiene alguna duda de estas recetas José Antonio en instagram arroba jvasquez las dos con z m e d ana en instagram arroba ana ricardes ok sonia en twitter estoy como suncita s u l c i t a y dos ok yo soy David Santa Cruz también como conocido como arroba la banquetera en todas las redes sociales nos estamos escuchando esto fue aquí nada sobre de la Gracias.